Para yo hacer la cuenta de tres Van a hacer el corte al mismo tiempo, las dos viendas Una y una Ah, primero una y después la otra Como gusten Primero vino el dos y nos aventamos la llana Termina la llana y luego nos vamos por un coste Hombre, hay gente que tenemos aquí que trabajar con nosotros Bueno, la cuenta de tres Y todos contamos Una, dos, tres Y aquí va su voz Un aplauso Y porque no se conforman con uno Vamos por otro Prepárense para los descuentos Prepárense para los descuentos dice el mariachi El descuento que va a hacer el mariachi prepárense Ahí sí que le Sí que le ¿Están listos? Entonces contamos Una Dos Tres De arriba mi co Do ¡Buenos, «Buenos, mondos» ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora sí, el resultado de esta ¡Suscríbete al canal!